Por los cuartos de final de ida en la LFF se enfrentaban Racing de Villa del Parque y APL. Ahí está el sorteo entre las capitanas y pasamos a las acciones del partido. La primera chance para la Academia, el pase de Pamela García y la definición de Adriana Victoria. Atentos con las dos jugadoras porque iban a ser figuras de la Academia. Bien Fátima Cabrera evitando el tanto de APL. Quien intentaba era Dalma Quirós. Ahora el avance de Racing, el remate de Granda Jaramillo. Pero ninguna podía abrir el marcador en el poli de Bonorino hasta que llegó ese golazo de Pamela García. La número 7 que definía ante Florencia Martínez y anotaba el 1 a 0 para Racing. Otra vez Pamela García pero ahora tapaba muy bien la arquera de APL. Florencia Martínez. Pase de Pamela García hacia la derecha. Quien llegaba para definir por el medio era Karen Cadavid pero tapaba bien. Martínez de vuelta en esta no podía hacer nada la arquera ante el tanto de Melisa. Benito 2 a 0 se iba arriba en el marcador. La Academia otra vez Benito. La pared, la definición tapaba Martínez pero luego Benito le tocaba la pelota a Adriana Victoria para que de frente al arco la 22 definiera y anotara el 3 a 0. Atentos con esta. Mano penal y roja para Mariana Colman. Se quedaba con una menos la Academia pero enseguida recuperó a su jugadora para estar en igualdad de condiciones porque Florencia Massa de penal descontaba 3 a 1 el partido en el poli pero Racing iba a estirar la ventaja primero con Adriana Victoria definía la 22 tras el pase de Pamela García y luego cerca del final en la línea la empujaba justamente la número 7 Pamela García para liquidar el partido fue victoria de las últimas campeonas de Racing 5 a 1 ante APL.